Música En esta serie de polígonos arquimedianos hemos venido estudiando a los teselados saurios y hemos puesto especial atención en los teselados de Penrose que son estos tres y estos dos son como sus derivados básicamente hemos visto como se construyen me parece que es la mejor forma de conocerlos y a la par te he recomendado que consultes otras fuentes de información algo que también forma parte de este tema es saber cuando un mosaico es incorrecto o deficiente lo que te voy a mostrar en este video son algunos de mis experimentos fallidos y si bien son formas erradas eso nos proporciona algo de experiencia vamos a iniciar con el mosaico de Kepler recordemos que se compone únicamente por pentágonos y que se generan estas formaciones vamos a verlo aquí tenemos el comparativo entre un mosaico bueno y otro malo hay que distinguir cuál es cuál en un primer vistazo hay gran semejanza pero entrando en detalle vemos que este del lado izquierdo contiene algunos barquitos que no pertenecen al teselado de Kepler o sea que este es el incorrecto además siendo más minuciosos alcanzamos a ver ciertos hexágonos que se intercalan entre los pentágonos son hexágonos saulos en otro video hablaremos sobre ellos ahora solo nos confirman que este es el teselado malo para poder detectar las fallas es indispensable que estemos relacionados con la forma exacta del teselado correcto hay una regla que dice que cualquier teselado aperiódico que se quiera construir por isometría de traslación tendrá falla en esta serie hemos visto que en los teselados aperiódicos no hay simetría de traslación a eso se refiere este enunciado veámoslo con un ejemplo este es el teselado P2 aunque solo en apariencia si lo revisamos cuidadosamente observamos una pequeña flecha que aparece de forma solitaria la cual no existe en la versión original del P2 por lo que podemos asumir que este es un teselado deficiente ahora veamos su construcción partimos desde este módulo que yo diseñé la idea era encontrar una pieza que pudiera duplicarse por simetría de traslación y que permitiera la construcción del teselado y esta fue mi conclusión lo podemos ir armando son secciones rúmbicas y aquí lo tenemos en estricta teoría este es un teselado ¿por qué? pues porque llena el espacio sin dejar huecos pero es incorrecto desde el momento que quiere ser similar al P2 sin lograrlo antes de continuar veamos otro concepto ya dijimos que la técnica de la inflación consiste en sustituir un triángulo del tipo aureo por otro particionado aquí tenemos un triángulo aureo y esta es su partición entonces lo sustituimos esto es la técnica de la inflación lo que sigue después es desarrollar el teselado a partir de esta partición eso ya lo hemos visto por lo que solo te muestro el resultado es este ahora te voy a enseñar lo que yo entiendo del concepto deflación en la información que anda por ahí esta definición no es muy clara por eso es que la manejo con cierta reserva para ejemplificar voy a emplear esta generación 6 del teselado P3 la deflación es el proceso inverso de la inflación tomamos cierto sector a manera de rombo procurando que haya concordancia entre vértices y hacemos lo mismo con el diamante con estos dos patrones vamos haciendo selecciones del área hasta que completemos un teselado ordenado como este luego simplemente retiramos la red y de esta forma habremos pasado de una generación 6 a una 3 es decir que la deflación sirve para reducir la generación a un teselado es exactamente lo inverso de la inflación ahora que he hecho intentos por emular a los teselados de Penrose diseñé este otro módulo en base al P3 y también se puede reproducir por simetría de traslación aquí lo estamos realzando y aquí todas las teselas están fileteadas un ojo experto podría visualizar las fallas pero en términos generales es un teselado con mucha regularidad veámoslo por un momento para poderlo evaluar podemos recurrir a la deflación este es el módulo y tomamos ciertos sectores para ir limitando la deflación del rombo y del diamante y ahora lo reproducimos para apreciar claramente la nueva generación la coloreamos esta resultante también tiene la propiedad de reproducirse por traslación y aunque se trata de una teselación que efectivamente llena el espacio como P3 es una versión horrible con bastantes fallas como este ensamble de estrellas que en la versión original no existe y bueno estos son algunos teselados deficientes que te puedo mostrar tenía otro más del P1 que se me traspapeló me parece me parece que ya lo perdí porque nunca lo encontré pero creo que con esto que vimos la idea es clara hay que tratar de conocer bien las formas de los teselados para ser capaces de identificar errores para terminar echemos un vistazo a nuestra relación de teselados y figuras aureas antier vi un teselado más de este tipo que ya no me dio tiempo de incluir aún así tal vez podamos considerar que ya está completa la relación pues que te cuento si creías que ya habíamos terminado todavía no para el próximo video te voy a mostrar al teselado P4 es un descubrimiento de este servidor así que quédate pendiente un chino un d por si te 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 Gracias.